La peligrosa calle de Corona Queens El Chester, el alma secreta regresa Dile tempo No conoces del Dream Team de Playero No lo ves con uno traicionero Somos el grupo de cantantes importantes En la tarima somos más famosos que Pedro Infante Primero Platino, segundo Diamante Y la tercera parte no se sabe que será La envidia está por detrás El equipo de sueños somos pistoleros Vestidos de caballero en busca de dinero Nada que tenemos, soy el nuevo guerrero Contratado por Playero Para dejar tu condado cerrado con candados Por los cuatro stradones de este momento Me siento que estoy tirando competencia por el monumento Cuando llegue el tiempo no verán lo siento Solo un lamento, ojos como telescopio Para captar y estudiar, Playero, dame la señal Para comenzar a atacarlos, maltratarlos En el suelo dejarlos, trate a buscarlos Con mis temas, de esta manera The Dream Team Piden type niggas que no te vendemos dreams La envidia nos rodea porque somos los Supremes Como el calder de Medellín Somos narcotraficantes delíricas importantes Piden type niggas que no te vendemos dreams La envidia nos rodea porque somos los Supremes Como el calder de Medellín Somos narcotraficantes delíricas Soy un matemático, calculo tus ángulos Con aparatos te disparo en los brazos Hablo rápido, estupo ácido Robo un fanático, sedito rapero como el plástico Lo convierto en esclavo y lo castigo con elástico Soy un maniático autográfico Me ensucio las manos como un mecánico Provoco pánico Soy un prisionero de los traicioneros Veremos si me castigan en mis pesadillas Ya no es mi tranquila que castigan como yo y Tempo Poniendo ejemplos de como más o menos Los que viven en estos tiempos tomen el asiento Miren en el espejo, vean como el fuego quema lento Un momento, escuchen mis besos sangrientos Ya es muy tarde, cobarde Ya dejes de atrás de mi cárcel Nadie podrá salvarte si tratas de escaparte No vivirás para escuchar la otra parte Dream Team Piden type niggas que no te vendemos dreams La envidia nos rodea porque somos los Supremes Como el calder de Medellín Somos narcotraficantes delíricas importantes Dream Team Piden type niggas que no te vendemos dreams La envidia nos rodea porque somos los Supremes Como el calder de Medellín Somos narcotraficantes delíricas Yes, yes, yes Destas las almas secretas de Clint Haggis No Dream Miendo regla Les envidias claves Fake bombs Datrim Team Killers Mientras la hija de la muerte Música Música Música